...en la previa, dos equipos que son amantes del gol. Aquí se viene Caminero, ¡goooool! Pintos, ¡goooool! Del verde, Pintos, Pinto del arco, color goy. Nunca más acertado, el comentario previo del final. Las presentaciones de la selección, de los amistosos ante Paraguay cuando aquí lo empata River. ¡Margie Gorazzo! ¡goooool! Persec, ¡goooool! Millonario, lo empató River. Martín Persec, la aguantó y de guapo nomás. Puso el uno a uno ante un Alexis Alegre que no... ...de Argento, perdón. Primero hacia el interior. Y acá está Argento, Gorazzo, ¡goooool! 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 De River, gol millonario, gol de Argento. Lo dio vuelta en un ratito River. Ahora, el equipo de Nico. Ataca, otra vez camioneros. Se viene el verde, disparo al arco que salva Aguirre. ¡El rebote! ¡Ay, Pintos! ¡Gooooool! ¡goooool! 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 De camioneros. Como en el primer tiempo, madruga Pintos. Empata el partido, Pablo. Doblete para el número 11. Y las cosas como al principio, dos a dos. Como había salido en el primer tiempo... Se vino River. ¡goooool! Persec. ¡goooool! ¡goooool! Millonario, Martín Persec. Más viejo que el fútbol. Centro, atrás, apertura y gol. Tres a dos. Otra vez lo gana River ante Camioneros. Y nuevamente en el mejor momento de Camioneros. ¡goooool! Persec. ¡goooool! 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 Millonario. Otra vez Martín Persec anota el hack trick. El tercero en su cuenta personal. Y River saca más ventaja en el partido. Golea 4 a 2 a Camioneros. Recupera la pelota otra vez Verón. Avanza Dávalos al centro. ¡goooool! 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 El Camioneros. Otro que anota el tercero. Lo hace Pablo Pintos. Hizo los tres de Camioneros. Saliendo del fondo con Smith. El toque para Rieta. Se juega al límite. Aquí la gana. Otra vez Persec. Autor de tres goles para River. El pase está. ¡goooool! Llegó el cuarto. ¡goooool! 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 Martín Persec. Martín Persec. Se viene por el otro más. Sí, sí, sí. El quinto. ¡goooool! ¡ah, bueno! ¡Qué nochecita! ¡goooool! De River. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Martín Perseca nota el quinto en su cuenta personal, el sexto para el millonario. ¡Qué gole aquí en Ensenard! ¡River 6! Camioneros 3. Suelta el pase porro bajo para Pintos Dávalos. ¡Pintos Arrieta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Camioneros! Otro que se va mundial, ¿eh? Apareció Pablo Pintos para anotar su cuarto gol en la noche, el cuarto de Camioneros. ¿Querés ver más goles, más pisadas y más gambetas? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activá la campanita y ya sabés, todo el futsal está en DeporTV.